Esto es Acción Deportiva de Toyota, ¡vayamos juntos! ¿Qué tal en la información deportiva? Uno de los ocho buses que trasladaron aficionados desde San Diego hasta Carlson fue apedreado. En segundo veremos las imágenes, antes vamos a escuchar lo que dijeron Joe Corona y Landon Donovan después de la victoria del Galaxy sobre los Choles Pincles 1-0 por los cuartos de final en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Quedan 90 minutos, ahora se ve diferente, vamos a estar en casa con nuestra afición, con toda esa energía positiva que nos da la gente y porque con un estadio en el que estamos acostumbrados. Digo que es un segundo tiempo bastante bueno, se manejó bien la pelota, con bastante confianza, mucha llegada a gol, creamos muchas oportunidades y solamente hay que meterla arriba. Es bastante importante para nosotros, saber que mucha gente nos apoya de este lado de la frontera, es algo que recalcar y de nuestra parte agradecimiento total. Queremos ganar el partido y no queremos recibir goles. Pues 1-0 fue bueno, mejor serían 2-0, 3-0, pero ahora tenemos la victoria y vamos a ir buscando un empate y una victoria. Y así quedó el autobús que fue impactado por piedras que rompieron los parabrisas y algunas ventanillas, como podemos apreciar cuando regresaban del juego en Carson. El ataque se presentó en la autopista 4-0-5, no se supo quiénes fueron los agresores, por fortuna no hubo heridos y solo uno de los ocho que regresaban fue afectado. Es lo malo y lo feo del deporte cuando se pasa de la pasión al fanatismo y termina en actos vandalicos. Y posible rival del Galaxy o los cholos sería Sporting o Cruz Azul, los que se enfrentaron ayer la victoria para el equipo de Kansas City, con gol de Kevin Ellis al minuto 17 de la vuelta al martes en la casa de la máquina. Por último, los aztecas iniciaron el torneo de la conferencia de la montaña en la Vegas y ganaron por paliza 73-39 a la Universidad de Utah State, 34 puntos de diferencia. Bien a la derecha para el inicio de este torneo, mañana en el segundo partido es todo. Gracias, sigamos por más.